El dueño de este perro quiere ver qué pasaría si corta la chuchería en una parte muy pequeña y en otra muy grande. El perro obviamente coge la grande, pero nadie se esperaba lo que iba a hacer. Se va directo a dárselo a su mejor amigo el cerdito. Después le da una palmadita y él se queda con el trocito pequeño. Dándonos a todos una lección de amistad. Pero es que esto no se queda aquí, ¿por qué fijaos al día siguiente lo que hizo? Su dueño le vuelve a dar la parte grande y es que no duda ni un momento. Directo de nuevo a su amigo. Y otra vez la palmadita, es brutal. Y ya de nuevo él se queda con la parte pequeña. Pero es que aún hay más, fijaos cómo aprende el perro a saber que se tiene que comer la medicina. Con una explicación gráfica muy clara. ¿No quiere el peluche? Pues toma. Fijaos la cara que pone. Creo que le va a quedar bastante claro lo que tiene que hacer. No duda ni un momento.